Claudia, está realizándose un taller de teatro, tú lo habías manifestado, además otro taller de audiovisual. Hablabas de que se está hablando de lo que son las nuevas incorporaciones para el desarrollo de la educación, así que una vez se pregunta, porque tal vez uno mismo está estructurado en lo que puede ser la educación, ¿cómo se vincula la actividad artística, el teatro, las expresiones lúdicas con la educación? Bueno, creo que es natural en el ser humano el juego y la comunicación, y bueno, justo ahora en el inicio del taller Gabriel le preguntaba a los chicos que estaban participando, ¿cuándo pensaban ellos que había empezado el teatro? Y hubo varias versiones de respuesta, pero lo cierto es que cuando el ser humano empieza a querer comunicar ya está teatralizando de alguna forma. Entonces, el teatro tiene, por un lado, una fortaleza en ese sentido, en el sentido de la comunicación, todo docente que está frente a un grupo, de alguna forma está haciendo una performance frente a ese grupo, no quiere decir que nos transformemos en un personaje, pero sí hay un momento de convivencia donde es necesario poner a funcionar algo histriónico. Pero por otro lado hay algo vincular, el teatro tiene, no solo el teatro, las artes escénicas como artes que suceden en el encuentro, fomentan la comunicación, fomentan los vínculos, nos ponen en conflicto también, nos plantean situaciones para resolver, nos abren posibilidades de experiencia del mundo, y eso quiere decir que es una vía de conocimiento del mundo, es una vía de conocimiento de nosotros mismos también, por lo tanto también de transformación, de transformación de nosotros, pero de transformación de la mirada que tenemos sobre nosotros y sobre el mundo. Y en este momento que la educación está buscando otras líneas, otras construcciones, es importante creo mirar a otras experiencias que no son las que normalmente estamos pensando como parte de la educación formal, sobre todo, porque en la parte de la educación no formal creo que hay como un territorio mucho más reforzado de otras áreas y de las áreas artísticas en ese sentido, pero la educación formal todavía está como muy prendida de la tradición, de formas que en realidad a veces funcionan y a veces no, y que cuando estamos en contextos que están cambiando es necesario también flexibilizar y ver de qué otras formas nos conectamos con ese contexto. Creo que el arte es una herramienta importante para eso, no solo el teatro, sino que la plástica también, poner en juego la sensibilidad y la escucha, pero la escucha en un sentido amplio, la escucha en cuanto a la percepción del otro y bueno, a tener presente y ser conscientes y ponernos en función de una construcción que es colectiva. Claudia Pizani del Ministerio de Educación y Cultura, muchas gracias por concedernos esta entrevista. A ustedes.